La Copa Nacional de Fútbol Rápido en la cancha de Rancho Seco está por arrancar la fase de eliminatorias en la guillilla para la categoría 2003. En esta ocasión fue el equipo de Tigres quien derrotó a los de Morelos 7 goles a 2 con 3 tantos de Alan Anguiano, 2 de Ezequiel Admundo Salazar Torres, 1 de Yael Herrera y 1 más de Víctor Alfonso Martínez. Los de Tigres iban en segundo lugar en la tabla general solo con 2 partidos perdidos en 12 jornadas. Pero la semana anterior contra los Tuzos de Pachuca perdieron 5 goles a 3, juego que les costó la posición pues bajaron al tercero de la tabla sumando 10 juegos ganados y 3 perdidos. El director técnico Oscar Sánchez espera los resultados de los demás encuentros para saber si con este triunfo recuperan su posición sabiendo que es más conveniente para ellos comenzar la liguilla siendo el segundo más fuerte del grupo con un equipo decidido a pelear la Copa en esta temporada. Con imágenes y información para RSG Deportes, Saúl Palacios.